Te fuiste para siempre de mi vida Creíste que yo me pondría a llorar Tú sabes que siempre he sido fuerte De las caídas me he podido levantar Dijiste que jamás regresaría Que yo era como un juego para ti Que nunca volverías a tu pasado Que nunca volverías aquí a mi lado Eso dijiste antes de partir Si todo se acabó ¿Qué vienes a buscar si ya no queda nada? Si tú piensas que yo voy a hablar mal de ti Estás equivocada No hay tiempo de pensar No hay tiempo de llorar Ya no hay tiempo de nada Solo queda decirte tu página y mi libro Hace tiempo está borrada Recuerdo aquel día que nos conocimos Te quise con locura y compasión Creí que nuestro amor perdonaría Pero el orgullo y tu egoísmo lo mató Hoy quiero regresar tranquilamente Olvidando las cosas de ayer Tus cosas y tu vida se quedaron Olvidados en el fondo del olvido Y nunca, nunca, nunca más regresaré Y nunca, nunca más regresaré Solo queda decirte tu página en mi libro Y nunca, nunca más regresaré Hace tiempo está borrada Hace tiempo está borrada ctions PYA Gracias por ver el video.